La grabación de la compa Xilizarra de las competiciones, seguidores de la compa Xilizarra de la ría del Mesías Sonora. Vamos por ahí con esto, se llama la típica, dice... ¡Escreta de la perrocha, ¡tontuales! Allá va un corredazo improvisado para todos los metros de guerra. ¡A impactar el corredazo de Catetano, a un mundo viajó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!